Soy Leo Gel Delgado Rodríguez de la Embajada de Cuba en Argentina y quería enviar mis saludos y mis felicitaciones a Carta.otv por su décimo aniversario de CREADO un medio que se ha mantenido siempre del lado de la verdad transmitiendo y pidiendo por todas las causas de Cuba estuvieron en el Aconcagua pidiendo por la liberación de nuestros cinco héroes siempre se han mantenido apoyando todas las causas y las luchas del pueblo cubano y de los pueblos en lucha de Latinoamérica así que llegue de nuestra parte, de la Embajada y de parte del pueblo cubano nuestros agradecimientos y felicitaciones y que se mantenga durante muchos años más un fuerte abrazo y hasta la victoria siempre